Estamos de regreso en La Hora Feliz y les presento a esta familia cubana recién llegada a los Estados Unidos. Francisco, Fran y Niurka. ¿Cuántos días en los Estados Unidos? Este es nuestra casi tercera noche. La tercera noche. ¿Y de travesía de Ecuador aquí? Desde el día 2 de septiembre. ¿Dejaron familia en Ecuador? Sí. ¿Sí? ¿Quién? En Ecuador se quedó mi mamá y la única prima hermana que tengo. ¿Su mamá que tiene qué edad? Mi mamá tiene 64 años. ¿Y cuando le anunció de la travesía, que todos sabemos ya lo peligrosa que es, además de venirla... No le anunciamos. ¿No se le dijo, no? No. A mi prima sí, para que más adelante la controlara, ¿no? Pero simplemente le dijimos que no, que íbamos a un paseo, no le dijimos. Yo lo que he escuchado de la travesía es que es muy difícil para hombres y mujeres. Me imagino que hacerla con el niño implica mucho más peligro. Exactamente. De los momentos más difíciles que pasaron, ¿cuál me cuenta usted, señora? Para mí pienso que el más difícil de toda esta frontera que hemos tenido que pasar ha sido la Tapachula. O sea, la prisión de Tapachula. ¿Qué pasó? Más que todo por el hecho de que está el éxodo cubano de Ecuador para acá ha sido, es bastante intenso. Entonces, la prisión, porque es una prisión, ya no tiene capacidad. Entonces, ellos tienen varios sectores de hacinamiento, porque estamos hacinados, que dividen en hombres, mujeres y un sector que se llama familiar. Como el niño tiene 11 años, pero está grande, no podía ir para los hombres, no podía ir para las mujeres, porque estaba 11 años, no podía estar con las mujeres. Ok. Entonces, a mí me mandaron con el niño a una sección familiar, es un espacio aproximadamente de unos 6 por 8. Ok. Y cuando entro me doy cuenta que la única familia, o sea, madre con hijo soy yo, y una salvadoreña que tenía 3 hijos más. ¿Y el resto? Y todas las demás personas que estaban ahí eran homosexuales, eran travestis. Entonces, ¿qué pasa? Allí todo el mundo duerme junto, en colchonetas. Colchonetas que, bueno, mire, usted puede ver al niño pasarle la mano, colchonetas que tienen meses, porque no las dan nuevas. Entonces, no se puede bañar prácticamente uno allí, porque, ya le digo, entreguéis. Entonces, al niño, yo por ejemplo le daba dos benadrilinas diarias. ¿Por qué? Porque cuando a las 8 te apagan la luz, desgraciadamente entreguéis en un lugar hacinado, hay promiscuidad. Y un poco grosero decirlo, pero ellos tienen sus actividades íntimas ahí, y usted siente, porque es un espacio, yo le digo, de ser por otro. Es muy chiquito. Oiga, ¿y no tienen familia aquí, no? No. ¿Y no tienen familia en los Estados Unidos? No. ¿Y ha podido usted comunicarse con su familia? Eh, claro. Le digo porque realmente, en línea tengo a su mamá. Ya. ¿Cómo se llama ella? Delia. Háblele. Mi mamá. Mi mamá. Ahí está. ¿Cómo estás, Niuca? ¿Estás bien, mi mamá? ¿Mi mamá? Sí, sí, estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Estoy bien, no llores. Estamos bien ya. Ya llegamos, estamos bien. ¿Tú estás bien? Sí, pero ¿por qué no me llamaron? Yo los extraño mucho. Porque nos quitaron los celulares en la frontera de Laredo, los federales mexicanos nos quitaron los celulares y no pudimos comunicarnos más contigo por eso porque no teníamos cómo. Pero ya estamos bien, llegamos. Y el niño, y el niño está bien, el niño. El niño está bien, mami, el niño está bien. ¿Y tú estás bien? Pues saludar a tu abuela si quiere. ¿Ah, güey? Sí. Hoy secó. Recó, está bien. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Estamos bien, Dios mediante. ¿Usted está junto? Sí, sí, estamos juntos. Señora, a ver, ¿cómo le cuento? Estamos en un programa de televisión que existe en Miami, en el canal América TV. Hoy los invitamos porque supimos a través de nuestro departamento de noticias de una situación que estaban enfrentando y los invitamos para pedir ayuda porque sabemos que no tienen familia en los Estados Unidos, no tienen familia en Miami. Y lo que sí tiene Miami es una gran comunidad de gente generosa y este programa cuenta con personas que tienen un corazón en el centro del pecho. Y cuando Nápoles, que fue quien les hizo la entrevista, me habló, le dije, ni lo pienses, Nero, tráemelo, porque yo sé que hoy vamos a estar poniendo el número de ellos en pantalla y sé que van a llamar muchas personas y que hay muchas personas que van a atender la mano. ¿Quiere que le cuente, señora? Ellos están viviendo en un hotel ahora. En un motelito. Pero están bien, señores, están bien. Óigame. A ver si están bien. Está muy bien. No llores, mami, no llores. Está muy bien, pero para que usted esté tranquila de las dos emisiones... No llores, señor, nos están pasando trabajos. Tranquila, señora, porque mire, lo que sí le puedo asegurar es que la travesía amarga se terminó. Ahora comienza un camino difícil. Esto no es un jardín de rosas, pero sí es un lugar donde existe gente con un corazón en el centro del pecho. Una de las preocupaciones que tenían ustedes es que no tenían techo para seguir viviendo y que iban a regresar a una terminal donde durmieron el primer día. ¿No? Bueno, yo les quiero presentar en este momento a esta señora de buen corazón que ha venido a nuestro canal, que ustedes no la conocen. Nosotros tampoco, por favor, ven y siéntese. ¿Su nombre cuál es? Marta García. Marta García es una cubana, ¿verdad? Es una cubana madre, abuela. Es una mujer sencilla y quiso venir a nuestro canal porque tiene algo que comentarles a ustedes. Quise ayudarlos, no sé. Gracias. Vi el noticiero y hablé con mi esposo y mis hijos y le dije que sí, ellos estaban de acuerdo y me dieron que sí, que lo que yo hiciera estaba bien. Gracias, señora. ¿Y qué va a hacer usted, señora? Ayudar hasta donde yo más pueda. Tenerlos en mi casa hasta que ellos se encaminen. Ya tienen un hogar, ya tienen una familia, ya no vamos a dormir. Ya para empezar, para empezar, ya no vamos a dormir en la terminal. Eso es para empezar, pero llamó Serafín Blanco del Ñoque Barato porque a ustedes les hace falta habituallamiento, les hace falta ropita, les hace falta calzoncillo porque hay que decir que todos se lo quitaron. No, queremos decir que, por ejemplo, esta ropa que tenemos puesta, queremos agradecerle a una señora que nos recogió en el terminal, se llama Alessandra, ella nos regaló esta ropa, mi esposa Sosculove, y queremos agradecerle a Ale, fue la que nos pagó el primer hotel. ¿Cuánto hace que no comen caliente, de verdad? Cuando digo caliente, caliente. Bueno, queríamos, frente al motelito donde estamos, hay un restaurante, se llama La Palma, ese señor hoy nos regaló uno... Es un buen señor, yo lo conozco. Sí, nos regaló al niño, no sé si es el dueño o un empleado, pero le dio al niño jugo, le regaló... Pues hoy vamos a comer caliente porque también la dueña de Siboney Restaurant nos invitó de aquí a salir a Siboney y comer bien caliente la vida cubana. Y sé que no va a ser solo eso, sé que también los teléfonos no van a parar a partir de ahora. Ese teléfono que tienen ustedes, donde las personas pueden hablar directamente con ellos, usted puede marcarlo. Yo le pido que lo haga. Le pido, en nombre de nuestra raza, en nombre de lo que somos, en nombre de Cuba y en nombre de la libertad. Gracias. Marque el número y tienda su mano. Muchas gracias por permitirnos a nosotros, los que hacemos este programa, hacer programas como estos que hoy podemos hacer. ¡Bravo! ¡Viva Cuba Libre! ¡Ya regresamos! Un lugar para olvidar las penas, dejar los problemas, levantar, pasar la guerra.